que tal amigos pues una aventura más aquí en guatemala estamos ya en el centro en la mera ciudad de guatemala en la capital y bueno muy contentos porque resulta que ya casi para dos años de no asistir a una convención de payasos y pues bueno en estas vacaciones que tuvimos a bienvenidos aquí a guatemala resulta que pues el señor carlos chispa un payaso y cómico de aquí de la ciudad pues organizó un evento de payasos me parece que es el octavo congreso o algo así no tengo bien el dato pero llegando ahí vamos a comentárselo y vilma pues en este caso ya la que viene manejando aquí viene bien vienen bien enojada porque viene manejando ella ahora es que la ciudad se está muy a mí no me gusta manejar en la ciudad son muy cafres aquí para manejar así que vamos a ver cómo nos va a ver cuál es el primer payaso que nos encontramos en ese evento ya se supone que ya inició el evento hoy en la mañana en el hotel excelsior de aquí del centro de guatemala lo cual pues la verdad me da muchísimo gusto y miren venimos pasando exactamente por uno de los mejores pollos del mundo aprovecho para hacer la la publicidad de ese pollo campero tan delicioso algún día si ustedes vienen a guatemala tienen que venir al pollo campero a comer aparte de rellenitos aparte de comer tamales que más pueden comer aquí en guatemala este rellenitos tostadas con salsa guacamole aguacate de pepián y los chocos que son muy famosos los chicos se le llaman que son unos panes muy sabrosos con salchicha que llevan este ensalada de col y todo se le llama chocos porque nos venden en cualquier calle están chocos chocos para nosotros es palabra sucio bueno pues vamos a iniciar este vídeo de esta manera gracias por estarlo mirando y ojalá que lo vayan a disfrutar vamos a conocer payasos de diferentes partes de latinoamérica así que bilma y el y les da la bienvenida a este vídeo bueno pues hemos llegado ya al hotel maya excelsior y vamos a ver cuál es el el primer payaso que me voy a encontrar en el primer evento después de la pandemia aquí en el hotel maya excelsior vamos a ver quién va a ser el qué va a ser el bueno ya había unos hola llegamos ya había aquí unos cabellos buenos muy conocidos qué onda compañero qué onda qué onda ahí están los primeros conocidos de costa rica pura vida aquí estamos aquí estamos los compañeros también que ya se hicieron presentes allá están los compañeros de costa rica mira ahí está qué sé es el primer es el primer evento que asisten después de la pandemia y qué sienten pues ya están muy emocionados porque volvemos a ver y reuniéndonos de verdad es que es muy bonito y así está candy y arco iris de costa rica verdad que ya 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 hacía falta no bueno buena vida pues vamos a seguir vamos primeros a si ahorita vamos para allá vamos nada más a aquí a agarrar la habitación y ahorita nos vamos por ahí vamos a saludar a las otras amigas que están este de gustando de los sagrados alimentos aquí están miren las famosísimas tijas pura vida bienvenidas está aquí hola mechitas costa rica muchas gracias por estar con nosotros por favor quiero que me digan sus impresiones de una vez una vez más después de la pandemia un evento qué tal súper increíble súper relajante estamos esperando y deseando y guatemala no es un gracias a dios podemos estar acá nuevamente y ver a todos nuestros amigos y seguir capacitando así es celebrar la vida celebrar el compartir entre compañeros si así es pues bueno al igual que a lo mejor no sea muchos de ustedes son familiares que hemos perdido amigos hemos perdido familia y hemos perdido pues libertad y ahora estamos aquí con todos ustedes mucha gente que ahorita vamos a ir conociendo este un placer volver a saber un placer y seguimos con este tour aquí en el evento de payasos bueno pues tenemos aquí otros compañeros que están en el evento discúlpame discúlpame que voy a empezar con los caballeros de las damas pero a lo primero que es payaso de donde hermano nombre y procedencia soy payaso risitas de san pedro de san marcos guatemala mi nombre es pin pin de san marcos guatemala allá tuvimos hermano aquí tenemos otra preciosa como se llama hola hola yo soy la payasita chavita de malacatán san marcos guatemala qué bonito mucho chapín hola hola soy arcoiris jlo de kiché guatemala oh kiché ahí también eso kiché eslovaquia saludos soy la payasita estrellita de la roca desde kiché guatemala saludos a todos bienvenidos bueno pues seguimos con este recorrido compañero algunas palabras para la gente que va a ver esto después de una pandemia que ya estamos viviendo todavía que se siente estar otra vez con los compañeros hermanos pues ya yo creo que ya era necesario ya hacía falta rendirlo nuevamente pues tenemos que salir ya de un estrés que también estamos manejando como artistas después tenemos que salir de ese estrés y pues yo creo que estas actividades pues nos están ayudando a sobresalir ya pues seguir más unidos cada día perfecto compañero no y sobre todo pues tenerle la mayor confianza a dios y creerle a él que primero dios que todo esto va a pasar y cuidémonos mucho verdad que es lo más importante pero no dejes de hacer fiestas Adam así es a que no vamos en preservativo si a ver vamos a ver aprovechando que estamos aquí con unas chicas chapinas que me recomiendas de tu lugar para comer y para visitar de donde tu eres de mi lugar bueno yo soy de Malacatán San Marcos la tierra de los toros en Malacatán se come mucho lo que es la media cena la enrollada la enrollada con mole ok tortilla enrollada con mole pero rellena de papa o de pollo muy rica perfecto usted señorita pues de donde yo soy es Zacapulas Kitchen y ahí pues comemos el delicioso pinol y la sal negra eso también los dulces típicos porque venimos del mismo lugar tenemos los alborotos los alfiniques en la melcocha los invitamos para que visiten las aguas termales de allá de mi pueblo Zacapulas Kiche bienvenidos muchas gracias pero con quien tenemos el gusto feliz show feliz show feliz show desde México así es un saludo un saludo un saludo un saludo para todos los hermanos mexicanos los queremos mucho yo soy de la frontera con Tapachula gracias preciosa del lobby de lobby nombre y procedencia Crisito, de Guatemala ah de Guatemala que parte de aquí de la capital no un municipio que se llama Fraaianes perdón Fraaianes un municipio que buena onda gracias compañero nombre y procedencia chancudito show de donde guatemala la cárcel de las gaviotas cárcel de las gaviotas eso se busquea de hacer bueno pues ahora vamos a ceniar el de Jarabá Aquí tenemos al señor Rufus Ivanov Compañero, después de muchos años Volver a trabajar ¿Cómo están hermanos? Saludos Ivanov ¿Procedencia? México ¿Qué parte de México? Tampico Pero vivimos en el ejército federal Bueno familia Pues hemos llegado aquí con el organizador Del evento, Carlos Chispas Que él es payaso incómico de aquí de Guatemala Muy conocido ya por todos ustedes Por favor denle la bienvenida a nuestro video hermano ¿Cómo estamos? Buenas tardes hermanos payasos de Guatemala Y de todo el mundo Les saludo a Carlos Chispas Desde la ciudad de Guatemala La ciudad de la eterna primavera Estamos ya, hoy arrancamos el evento Más esperado en Guatemala La séptima convivencia de payasos unidos guatemaltecos E internacionales Con maestros de primera Ya tenemos ahorita La burbujita de De Quiché Y viene Cheverito de El Salvador Con concursos infantiles Muchas gracias amigo La verdad digo Antes de la pandemia Pues nosotros estábamos buscando siempre Un evento de payasos Y qué mejor que aquí en Guatemala Después de la pandemia Ahora sí que después de la pandemia El primer evento que asistimos Sí, gracias a Dios Pues los del Congreso aprobaron que no se aprobara la calamidad Y por eso estamos aquí Y gracias porque tenemos payasos internacionales Aquí en este evento De México, Salvador, Honduras, Nicaragua Y delegaciones fuertes Ahora yo quiero felicitarlo Porque la verdad que yo no pensé que lo iba a hacer Y la verdad que es importante para nosotros Porque ya tenemos mucho tiempo Que queremos compartir Que queremos ver a la familia Y como siempre Con todos los payasos Y en este evento Uno, dos, tres Gracias Como ustedes pueden gustar Nuestra maestra estuvo con nosotros En la segunda convivencia Para los guatemaltecos Vilma Arenas Ella vino a darnos unos talleres Pero talleres Gracias a Vilma Y también a mi compañero Estamos ahí Bienvenidos a Guatemala Bueno pues ahora vamos a pasar al taller Para ver a las compañeras Vamos a pasar al taller Vamos a pasar al taller Vamos a pasar ya No hay Vamos a pasar Bueno pues aquí estamos en una plaza que se llama El Amate, una de las plazas que me comentan de la zona, donde hay bastante variedad de cosas, por ejemplo mire aquí nos estamos encontrando una tienda para payasos, para mangos, animadores, aquí tenemos a la persona, buenas tardes, ¿Cuál es su nombre caballero? Estorio Ramírez, el payaso sentadito Cantinflas Chapin, él es el mero bueno aquí en este local, donde vemos que tiene por ahí magia, tiene sombreros, mira qué bonito sombrero de estempo, tiene por ahí algunas cosas que se ven muy 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 padres de calidad, bueno así que como dicen aquí, calidad. Calidad de huevo. ¿Tú lo has explicado compañero? La pura Utspinpin, estamos en el local 518 plazas El Amate, para todos los que ya los guatemaltecos ya saben dónde está, plaza El Amate, 18K en zona 1, aquí tenemos otro local, la sucursal, se ponen enfrente, otro compañero aquí también que está atendiendo, amigos como está mucho gusto, les saluda al payaso copolino en la ciudad de Guatemala, gracias a nuestro amigo Eli, vamos a hacer un pequeño acto de magia para todos los seguidores, estamos en el local 518 plaza El Amate, 533, vamos acá, con el color rojo, fácilmente lo vamos a introducir, cae en mi mano, le pude mi mano, 1, 2, 3, toquecitos mágicos, y automáticamente se aparece, decimos otra vez nuevamente 1, 2, 3, y por este lado vuelve a aparecer, ya saben amigos, en la ciudad de Guatemala, plaza El Amate, local 528 y 533, con nuestro amigo Cintavito y el cabezo Topolino, que bonito, mira, trajes, playeras, pelucas, zapatos, maquillaje, accesorios, hasta sandalias tienen, las clásicas, cajas de magia, ah, las cajas de magia, mira que bonito, a ver, vamos a ver, ah, para los, para los niños, o para la, o para la gente que hace magia en, en, de close up, en restaurantes, es, 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 esos, esos son perfectos para hacer magia en los restaurantes, en las mesas, que bonito, pues felicidades compañeros, espero que, eh, les deseo el mejor de los éxitos, y esperamos, y esperamos, por este, por supuesto, algún día, venir, y que todo este pasillo esté lleno de puras cosas de pañazo, jajajaja, mucho, mucho éxito, mucho éxito para los dos, y estamos en contacto. C'estis, 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 c'estis. Je me suis trempé dans la vie, excusez-moi, excusez-moi, Maintenant je ne le ferai pas d'oufois Je me suis trempé dans la vie, excusez-moi, excusez-moi Maintenant je ne le ferai pas d'oufois Et je les promets, je les promets pour elle Et je les promets, je les promets pour elle Excusez-moi Qu'importe ce que tout le monde peut dire Excusez-moi Parce que tout le monde est fou Et moi aussi No importe ce que tout le monde peut dire Excusez-moi Parce que tout le monde est fou Et moi aussi Et je les promets, je les promets pour elle Et je les promets, je les promets pour elle Excusez-moi Bueno, pues ya vamos hacia la foto panorámica Esperemos que salga todo excelente Hola, buen día Que salga todo perfecto La foto panorámica para los payasos es uno de los momentos de un evento de payasos Pues más, que más disfrutamos porque es una locura Mira, aquí tenemos a un compañero Que ya está más que listo y preparado Hola, ¿qué tal está? Yo soy el payasito Sancurito Y un saludo para todos los que están adentro del teléfono Bueno, vamos a seguir Aquí está nuestro compañero, ya buen amigo Palmetto Hola, un gusto saludar a los Cabo San Lucas Cabo San Lucas, hermano El mejor de mis compañeros amigos, hermano El mejor payaso, contrátenlo siempre Porque la verdad es una ciudadana de su trabajo Gracias, hermano Ahí está el compañero aquí también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Soy el payaso Meneíto de la ciudad de Guatemala Saludos para todos Otro compañero aquí también Tranquilo, Quilín Y el mejor de los lamos Hola, saludos Este es el salvador JP Joe Chao, chao, hola, hermano Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué Aquí está otro compañero, miren Eso, hola Más que listo y preparado Acá es el momento donde están todos Los compañeros ya Reunidos para la foto panorámica Escuchen Vamos, cancha Vamos, cancha Un jour de visée gaiement de jeunes amants A la vie tout aussi belle qu'un vieux grément Aussi léguer qu'un nuage S'appelle l'amour Envoyant avoir compris ma jolie question A cette heure je vais les fondre Tout comme un nuage sous Cette aimable plaisanterie qu'on appelle la vie Mais l'engagement que tu tiens est désespérant Et le film d'où il vient va être navrant Mais si j'ai envie d'y croire Tout seul dans le noir Je ne pense pas que tu puisses m'en empêcher Je ne pense pas que tu puisses m'en empêcher Je ne pense pas que tu puisses m'en empêcher Sous-titrage ST' 501 mi Gracias por ver el video.